de la obra La Vez de la Bestia, bienvenido Leomar, que bueno tenerte y primero quiero felicitarte por esa obra o ese monólogo que vas a estar presentando, ya vi tu actuación y me dejaste impresionada, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Reymar, bueno, emocionado, emocionado porque este trabajo estrena ya este sábado y domingo en el Centro Cultural Chacao y desde el Teatro de la Penumbra estamos moviendo esa maquinaria para poder entregar el mejor espectáculo posible. Quiero que nos dejes un poco el contexto de lo que se trata esa obra, hablábamos fuera de cámara y me mencionabas que muchas veces los seres humanos a veces necesitamos como un escape, como que no encontramos cómo hacer y en este caso es un personaje que demanda muchísimo, no solamente de tu actuación sino hasta de la parte física. Bueno, parte de la investigación del Teatro de la Penumbra como agrupación, parte del trabajo del teatro físico, del cuerpo del actor y La Vez de la Bestia es una continuación de este trabajo de exploración. La Vez de la Bestia cuenta la historia de Traspunte, Traspunte es un hombre común y corriente que se enfrenta a un horario laboral de ocho horas diarias, al transporte público, a los problemas a los que nos enfrentamos todos y esta vida monótona va haciendo que Traspunte vaya como cada vez cargando con más y más peso y en algún punto haya la libertad en sus fantasías, como escapes entre sus fantasías y su imaginación. Y acá se proyectan estos otros dos personajes que son Macaria y Melione, que son la proyección de la bestia, de las fantasías de este señor, que a lo largo de la obra va viajando hacia la deconstrucción de esta persona hasta, bueno, hasta que llega a un punto de no retorno. Llega a un momento en el que colapsa, ¿no? Supongo. Y esto también hace un llamado a que muchas veces nosotros le hemos mencionado acá en el programa, que esas enfermedades a veces mentales también hay que prestarles atención y es un personaje que de pronto pudiera tener un trastorno tal vez. Y me llama muchísimo eso precisamente la atención. Quiero que también hablemos de lo que es para ti la puesta en escena, esa preparación, esos ensayos, todo lo que implica un monólogo sobre todo porque no es solamente un personaje, sino que tienes que hacer varias o ir pasando por varios matices y esto es algo que debe ser bastante complicado. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es la preparación de un monólogo de esta magnitud? Bueno, para estrenar La Bestia pasó un año de ensayos antes de que La Bestia pudiese ver, pudiese encontrarse con el público. Bueno, ha sido un proceso de bastante exigencia física. Para mí como actor ha sido de mucho, muchísimo descubrimiento porque precisamente pasar por tres personajes que son tan distintos el uno del otro en una misma pieza que dura 40 minutos es una exigencia física y actoral inmensa. Actualmente ha sido un personaje que me ha regalado mucho, mucho descubrimiento sobre mí mismo y también sobre un poco mis propias fantasías y mi propia bestia, que es un poco la invitación también que se le hace al público de que vayan, vean este trabajo y descubran cuáles son sus fantasías y sus bestias, cuáles, esa vocecita que está ahí acompañándonos a lo largo de nuestros días. Inclusive este personaje te ha dado nominaciones. Quiero que me hables de una nominación que recibiste y lo importante que es para ti precisamente ese trabajo o esa puesta en escena que debe ser impecable para el disfrute de todo. Sí, bueno, afortunadamente el año pasado me nominaron a mejor actor en los premios Isaac Chocron. Este ha sido un trabajo que nos ha regalado cosas muy bonitas no solo a mí, sino a la agrupación, al Teatro de la Penumbra. Y ha sido un trabajo que hemos cuidado muchísimo, que hemos tenido la oportunidad de, ya esta es nuestra tercera temporada en el Centro Cultural Chacao, tuvimos la oportunidad de estrenar en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, que es nuestra casa, el lugar donde hacemos vida, y una segunda temporada también la tuvimos ahí. Y esta es nuestra tercera. Eso es lo que te iba a decir, en esta oportunidad de una tercera temporada, que eso significa que ha sido un éxito. Quiero también conocer un poco a profundidad acerca de esta obra, quién la escribe, quién la dirige, cómo es ese proceso también de los que están allí detrás. Sí, bueno, esto es un texto escrito y dirigido por Andreina Polidor. Andreina Polidor es la directora de nuestra agrupación. Inicialmente este iba a ser un trabajo donde iban a ser 12 personajes. O sea, es un trabajo que ha mutado muchísimo. Iba a ser, en un principio, el proyecto en el que más personajes iban a tener en la penumbra. Y el tiempo lo fue mutando hasta que, bueno, se convirtió en el primer monólogo en ser producido por el Teatro de la Penumbra. Y una gran responsabilidad, que de 12 personajes solo quede uno y sea precisamente el tuyo. Pero vienen otros proyectos también para ustedes. Quiero que conversemos un poco acerca del que no solamente es esto, sino que están haciendo algunas cosas súper maravillosas. Y quiero que aprovechemos la oportunidad de hablar de los proyectos para ustedes. Bueno, precisamente hoy estrenamos otra obra en la Fundación Rajatabla. La historia se llama Coriolano. Es un texto de William Shakespeare. Es una versión libre de Andreina Polidor. También es dirigido y escrito por ella. Y acá nos encontramos con la historia de Coriolano. Es una historia llena de venganza, de política, de... Bueno, como son las historias de Shakespeare, llenas de mucho, mucho, de mucha humanidad, de mucha fuerza. Los horarios de esta función son a las 6 de la tarde, viernes y sábado, y a las 5 los domingos en la Fundación Rajatabla, que la podemos conseguir en Bellas Artes. Pero hablando o retomando esta obra que van a presentar ustedes, de La Vez de la Bestia, también quiero que le hagas la invitación a las personas que están en sintonía y que expliquemos a detalle. ¿Será, me dijiste, sábado y domingo, dos funciones? ¿Repetimos? Solo van a ser dos funciones. En el Centro Cultural Chacao, en la Sala La Viga, el 6 y 7. Este sábado y domingo a las 3 de la tarde. Van a ser las únicas funciones que vamos a tener por el momento. Súper interesante. ¿Cuáles son esas redes sociales para ampliar esta información, para las personas que estén interesadas a disfrutar de este monólogo? Que ya les adelanto que vi un pedacito por allí, y quedé impresionada, y soy de las primeras que quiere estar allí participando con ustedes. Bueno, pueden ampliar la información siguiéndonos por nuestras redes sociales, arroba leomarapontepiso y arroba teatrodelapenumbra. Así es, ya saben cómo pueden hacer para contactarlos. Actividades culturales para este fin de semana. Gracias, Leomar. Gracias. Éxitos para ti en este estreno de esta tercera temporada, de esta obra tan reconocida. Por allí ustedes dicen, rómpete una pierna, ¿te puedo decir? Ajá. Quería que me adelantaras un poquito. No sé si antes de irnos al corte puedes mostrarnos unos segundos rapidito y nos vamos al corte con esta actuación magistral de Leomar. Bueno, bueno, claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que escondes debajo de tu camisa? Un alma desgarrada. Puedo tocar tu alma. Puedes tocar todo lo desgarrado. Estos son solo dos de los personajes que vemos en esta pieza. Bueno, muchísimas gracias, Leomar. Hacemos una pausa y en la próxima parte más contenido.